Saludos. Hay una diferencia sustantiva entre las figuras jurídicas de la amnistía y el indulto, particularmente en el derecho español. Hoy hay un debate intenso en la sociedad española como consecuencia del proyecto de ley de amnistía presentado por el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, registrado este mes de noviembre en el Congreso de los Diputados, el cual, de ser puesto en vigencia, traerá consecuencias en la España del siglo XXI como las trajo aquella Constitución Liberal de 1812. De esto conversaremos en esta sección de Acubierto de Dilo que Algo Queda, Enemigo de la Desinformación. Veamos. Según recoge el Diccionario Panhispánico Español Jurídico de la Real Academia, una amnistía es, según el derecho constitucional, una forma de ejercicio del derecho de gracia que corresponde a los poderes públicos. Es una medida de naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario, como el término de una guerra civil o un periodo de sección. Según recoge el propio diccionario, la amnistía se diferencia del indulto por su naturaleza, ya que éste se basa en razones de equidad y se conceden individualmente por el Consejo de Ministros como remisión de todas o algunas de las penas impuestas a un condenado por sentencia judicial firme. Visto lo visto, el indulto supone el perdón de las penas a las que hayan sido condenadas personas declaradas culpables de un delito. Ojo, que mantienen su condición de condenados. La amnistía supone la desaparición legal del delito cometido y, por tanto, la extinción de la responsabilidad de sus autores de un delito que, a la vista de la ley, dejaría de haberse producido. El indulto implica perdonar la pena y la amnistía el delito. Hay un punto de interés en el artículo 62 de la Constitución vigente que prohíbe expresamente que la ley no podrá autorizar indultos generales. La ausencia del término amnistía en la Constitución y la taxativa prohibición de autorizar indultos generales no es impedimento, según algunos opinadores y tertulianos, de que se proceda con una ley de amnistía. Otro punto para revisar por los juristas es si la amnistía supone la desaparición legal del delito cometido. Luego, si el proceso de independencia de Cataluña no fue un delito, quizás y solamente digo quizás, lo hecho podría quedar validado y ni siquiera necesitarían adelantar nuevas acciones para declarar la independencia, porque de hecho ya la misma está proclamada. Esto último es una delucubración personal sujeta a mejor opinión por parte de los expertos en derecho. Sobre la Constitución Española de 1812 o Constitución de Cádiz, popularmente conocida como la Pepa, por haber sido promulgada el día 19 de marzo o de San José, o sea, Pepe, diremos que la misma se le ha otorgado una gran importancia histórica por tratarse de la primera Constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo en Europa. Las consecuencias de dicha Constitución se han hecho sentir en España desde aquel momento por ser la zapata de pensamiento en las luchas entre los sectores conservadores y liberales de la sociedad española hasta 1978, fecha de la actual Carta Magna. Por lo momento la situación está movida, está en vivo la institucionalidad e incluso la unidad territorial de España. Veremos qué sucede. Gracias por su atención. Le invitamos a seguir nuestro canal. Visto lo visto, dilo que algo queda. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!